Bien, vamos a retomar nuestra sesión Son las 3 de la tarde Y bueno, nos habíamos quedado En el concepto de periodo Plazo o tiempo de inversión Y recapitulando es nada más El periodo Si el plazo, por decirlo así o periodo Que me dan para pagar algo O que yo invierto Cierta cantidad de dinero Entonces ahí ya está ese concepto Vamos ahora al concepto de interés simple En el interés simple Dice, es el interés que gana el capital Por todo el tiempo que dura la transacción O plazo de operación ¿Sale? Es decir, muchachos, que en efecto El interés, como lo habíamos definido Es como un pago extra que nosotros pagamos O bien es un pago extra que recibimos El hecho de que sea simple Quiere decir que siempre se va a respetar En todo el tiempo que dura la transacción Es decir, que si de pronto nos dicen en el banco Ok, te presto dinero Con un interés vamos a suponer De, vamos, pensemos De 20 pesos por cada dos meses ¿No? Entonces, a lo que vamos Es que siempre el interés es el mismo Es decir, siempre tengo que pagar 20, 20, 20 ¿Estamos de acuerdo? No podemos modificarlo Ustedes dirían Ay, pero eso no es cierto Si a veces hay lugares donde hasta te cobran de más Sí, ese es otro tipo de interés Pero con lo que respecta al interés simple Es justamente el interés más sencillo que existe Ahora, no se trata de que uno cuando vaya a prestar dinero Diga, pues yo voy a hacer lo que quiera con el interés Y al primer día le cobro de interés 8 pesos Pero el siguiente 20 y al tercero 40 No muchachos, porque para ello Tenemos a la Profeco que regula ese tipo de pagos No podemos nosotros Por decirlo así El estar, ser tan cambiantes ¿Sale? Para eso se hace una especie de contrato Y bueno, eso es algo que ustedes van a ver En la materia de derecho a detalle Bien Anoten por favor el concepto de interés simple Listo, profe Ok ¿Entonces se representa con alguna variante, profe? ¿Cuándo? El interés simple, ¿de qué forma se representa? Perdón Es una letra y como denotamos al interés Nada más que se debe de indicar en el problema Si es interés simple o algún otro distinto Ah, muy bien, gracias De nada Un segundo No se preocupe Por eso la imagen dice Usted no cambia, ¿verdad? Porque en efecto el interés simple Nunca puede cambiar ¿En ese tipo de interés, profe? ¿No se toma en cuenta el capital y todo eso? ¿O es Siempre es el mismo interés el que se cobra? Va de la mano Va de la mano Pero siempre va a ser el mismo No puede ir variando O sea, varía de acuerdo al interés del capital ¿O estamos hablando del porcentaje de interés que se cobra por el capital que queda en el adeudo del plazo que se está pagando? Es la relación de tasa de interés versus capital Ok Perfecto Listo, profe Ok Nadie más me faltaba, ¿verdad? Bueno, ok Continuamos Fíjense bien Vamos a contextualizar los conceptos que vimos hace un momento Con respecto a este problema Dice Leonardo obtiene un préstamo por 20 mil pesos que solicitó un banco Y acuerda pagarlo después de dos meses Entregándole al banco 20 mil 400 pesos Entonces fíjense bien En este caso los parámetros serían La C que es el capital Son los 20 mil pesos que él pidió ¿Sale? El tiempo son dos meses Es decir, tiempo es igual a 2 sobre 12 Ok ¿Por qué tenemos esta parte de 2 sobre 12? Ahorita les explico a detalle ¿Sale? Nos dice que lo acuerda pagar a dos meses Pero mes con mes tenemos que ver cuánto tiene que pagar Es decir, tendríamos que ver que es una proporción a un sexto Reitero, quizás esto ahorita no quede muy claro Pero cuando hagamos los ejercicios Van a entender el por qué lo estoy dividiendo de esa manera ¿Sale? Bien Siguiente es el interés El interés aquí son los 400 Porque es la diferencia del 20 mil 400 y del 20 mil Porque están de acuerdo que no está pagando los 20 mil Tiene que pagar, en efecto, sí, los 20 mil Más los 400 más Y ese 400 es justamente el interés ¿Preguntas? No, todo está Ok, perfecto Y la tasa de interés Recuerden, es una relación que existe entre el interés Y justamente el capital Quedando entonces aquí como 0.02 Lo cual si lo multiplicamos por el 100% Porque recuerden que la tasa de interés siempre lleva un porcentaje Va a ser del 2% Por eso hace un momento en que yo ponía el ejemplo de que de pronto pedía yo prestado a Samuel Evidentemente tendríamos nosotros que no me puede él decir Te voy a cobrar con una tasa de interés del 200% ¿Sí me explico? Porque eso excede y me endeudo todavía más Inclusive la tasa de interés se calcula con intereses entre el capital ¿Sale? Y por ejemplo ahí ya es algo más aceptable Es al 2% Así es como los bancos calculan la tasa de interés que les van a dar Por eso es distinto dependiendo de cuánto pidas ¿Dudas? No Ok Reitero, se hace aquí una proporción con el pago esta que tienes que dar En conjunto con el precio original Lo que valía de contado, por decirlo así Aclaro, esto último lo estoy diciendo Porque así se determina la tasa de interés cuando uno adquiere algo en copy Un celular que de pronto no podemos pagar Entonces lo que se hace es, bueno, ok Vamos a hacer una división entre los intereses versus lo que vale realmente el iPhone Por ejemplo, si vamos a calcular uno de ellos y se saca con ello la tasa de interés ¿Sale? Y el monto, recordemos, son 20,400 Que es todo lo que se obtiene al final ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a estos conceptos? No No, ok Muy bien Anótenlo por favor para que podamos continuar Perfecto Amén 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 Gracias. 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 Listo, profesor. Gracias. Listo, profesor. Ok. Listo. Ya nada más espero a Samuel. Gracias. Adelante. Adelante. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces. Fíjense bien, vamos con las formulaciones matemáticas. Por ejemplo, la ecuación del interés se calcula como el capital multiplicado por la I, que I, recuerden, es la tasa de interés por el tiempo. En efecto, tendríamos nosotros que ver de qué manera se pueden ir relacionando. Bien, la ecuación del monto se calcula como, ya lo vimos, capital más intereses. Y si nosotros conectamos esas dos ecuaciones, tendríamos nosotros que el monto es igual al capital más, y en lugar de poner la I, voy a colocar esta expresión a la cual es equivalente, que sería C por I por T. Recordando que C es el capital, I es la tasa de interés, y T es el tiempo, entonces nos quedaría C por I por T. Si factorizamos a la C, nos va a quedar C por 1 más I por T, ¿sale? Y esta sería la ecuación ya del monto, que depende justamente del capital y, bueno, de la tasa de interés en conjunto con el tiempo. Bien, por favor, vayan anotando estas formulaciones para poder, bueno, primero vamos a hacer algunas como observaciones en lo que hemos hallado y estas situaciones teóricas de la matemática financiera. Profe, perdón, ¿me podría repetir la ecuación general del monto, por favor? Sabemos que es el capital, es decir, lo que yo invertí al inicio más los intereses, o sea, es decir, lo que te genera todo lo que esté al final es el monto, y ya nada más lo que hice aquí fue, bueno, pues en lugar de colocar esta I, lo cambio por su igual, que sería C por I por T. Entonces, evidentemente aquí nosotros tendríamos que esto sería la I. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ahora, ya nada más aquí, factoricé una C, es decir, es como si yo lo pusiera en multiplicación. C por 1 me quedaría aquí C, más, aquí tendría más, C por I por T, pues evidentemente, o sea, esta expresión me quedaría justo C por I por T. Eso es como otra manera de ver. Ajá, muy bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? Profesor, el primero, a ver, ¿me lo puede repetir, por favor? Me perdí tantito. ¿Cuál? En ecuación de interés, el de primero. Ah, ok, nada más aquí es como una definición, es el capítulo por el, la tasa de interés por el tiempo, ¿sale? Ok. 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 ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, todo bien. Ok. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Cinco segundos. Ok. Por favor. Nada se avisa en cuanto haya finalizado. Sí. Listo. Gracias. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a dejar de presentar porque quiero darles algunas consideraciones relacionadas a todos estos conceptos que hemos visto a fin de evitar como ciertos, ciertas equivocaciones que se dan muy a menudo en la materia. Ok. Entonces, ojo, déjenme aquí, voy a poner la presentación, otra que tengo. Ok. Bueno, estos saben que es con lo que desarrollamos los ejercicios. Esto ya lo conocen desde el otro curso, ¿no? Entonces, fíjense bien. Déjenme ponerlo aquí. Voy a poner consideraciones. Bueno, en primer lugar, vamos a recordar lo siguiente. Déjenme ponerlo en tamaño 18. Lo voy a poner en color negro. No, mejor lo voy a poner en color azul. No, ya estaba en azul. Ok. Este azul es un poquito más llamativo. Entonces, fíjense bien. La primera observación que vamos a hacer es la tasa de interés siempre lleva porcentaje. De tal manera que para convertirla a número se divide entre 100. ¿Sale? Siempre vamos a hacer eso. Déjenme, ahorita voy a hacer un ejemplo. Nada más, déjenme ajustar este texto. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a suponer 3.5%. Entonces, ojo, nos quedaría de la siguiente forma. Si tenemos 3.5% para transformarlo en número, esto va a ser una fracción. Y aquí voy a colocar 3.5% y lo voy a dividir entre 100. Y entonces, cuando yo haga esa cuenta, nos va a quedar de la siguiente forma. Ok. Tendríamos que va a ser. Ojo, aquí necesitamos también nuestra calculadora porque aquí sí vamos a manejarla. Además, no puedes. Entonces, sería 3.5 entre 100. Nos quedaría 0. Exactamente, 0.35. Y siempre en los problemas, aclaro, no solamente relacionado a interés simple, sino interés compuesto o en anualidades, siempre cuando tengamos aquí una situación de porcentaje, para pasarlo al número, lo tenemos que dividir entre 100. ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. Muy bien. Observación número 2. Si tenemos la tasa de interés y el tiempo, deben de estar en las mismas unidades. Si no ocurre el caso, se cambian los, bueno, se cambia el tiempo para que quede acorde a la tasa de interés. Ok. Muy bien. Esta parte no pongo ningún ejemplo hasta que hagamos ejercicio si ya veamos dónde realmente se tiene que ocupar. ¿Sale? Bien. Observación número 3. Al capital se le conoce también como valor inicial o valor presente. Reitero, esto de valor inicial y valor presente es más utilizado en España o en toda Europa, donde ya no se dice que es capital a lo que tienes al inicio, sino se llama valor inicial o valor presente. Y también aquí, pues, relacionado a esta misma parte, al monto se le conoce también como valor final o valor futuro. Aclaro. Nosotros sí vamos a utilizar el concepto de valor presente y valor final o los contextos aquí cuando lleguemos a anualidades, porque en anualidades sí ocurre esa parte, porque hay que ser muy precisos. Reitero, eso de anualidad son los pagos extras que se hacen, pero ya lo definiremos más adelante. Pero a lo que voy es que allí será el único tema donde sí le cambiaremos el nombre al capital y le cambiaremos también al nombre al monto. Es decir, ya no será ni capital ni monto, sino serán valores iniciales o presentes o valor final o futuro respectivamente. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, todo bien. Perfecto. Por favor, anótenlo para que podamos continuar y vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Ya terminé yo, profe. Ok. Gracias. Ok, dupliqué la diapositiva y nada más voy a cambiar el título que se va a llamar Interés Simple. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Un minutito porfis. Ok. Yo también estoy casi por terminar, profe. Ok. 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 Listo, profe. Ok. Me falta poquito a mí. Ok. 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 Listo Ok Perfecto Vamos a anotar el siguiente problema Déjenme ponerlo así Número 1 Calcula El interés simple Que se debe pagar Por un préstamo De 200 mil pesos Al 3.6% Mensual Durante 4 meses Ok Bueno Fíjense bien Lo primero que vamos a hacer En este tipo de problemas Es plantear los datos Que nosotros ya Con los que ya contamos Entonces voy a ponerlo así Datos Y lo voy a poner aquí En color rojo ¿Con qué datos contamos? Bueno, dice Calcular el interés simple El interés Que se representa Por una I Sería I Es igual Y este sería Nuestra respectiva incógnita ¿Sale? Bien Ahora ¿Qué otros datos Nosotros tenemos? Dice Se debe de pagar Por un préstamo De 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 200 mil pesos Entonces Ese 200 mil pesos ¿Quién sería? Capital El capital Exactamente Entonces nos quedaría 200 mil pesos 3, 4, 5, 6 Ahí está Sí Son 200 mil pesos Dice Al 3.6% Mensual Es decir ¿Quién sería el 3.6? Tasa de interés La tasa de interés Que recordemos Que la tasa de interés Se representa con Una I Y esto es igual A 3.6% Pero vamos a transformarlo Al número Recuerden que esto ¿Cómo se transformaba? Lo dividimos entre 100 Entre 100 Entre 100 Y queda 0.036 0.036 Ok Que sería igual A 0.036 ¿Dudas hasta aquí? No Ok Perfecto Y nos falta El tiempo ¿Estamos de acuerdo? Ajá El tiempo Es igual Tendríamos Tiempo Es igual A 4 meses ¿Vale? Ojo Si aquí nosotros Tenemos Que en el caso Del 3.6 Mensual Ajá Entonces aquí Ojo Esto es mensual Mi pregunta es ¿Coincide la tasa De interés Con el tiempo? Sí Porque es menor Bueno Bueno Me refiero a que Si coinciden Desde la perspectiva En que son Las mismas unidades Hermanos Miren Si tienen El mismo valor De 4 No O sea Es que no está En porcentaje Está en números Ya Ajá Pero a lo que me refiero Es Los dos Por ejemplo En la redacción Del problema Me dice 3.6 Mensual Lo que me está diciendo Es que Mes con mes Voy a pagar El 3.6 ¿Sí o no? Sí Hasta llegar Al cuarto mes Entonces Ojo Aquí En efecto La tasa De interés Está mensual Y también El tiempo Está en meses No puede ser Dividido entre 12 Porque Aclaro En este sentido Ya está en meses Coincide con la De la La tasa De interés ¿Estamos de acuerdo? Ah ok Entonces si fuera Por ejemplo Profe El 3.6 Anual Por así decirlo Pero aquí Se está Dice No sé Pagarlo El 3.6 Por ciento Anual Durante 4 meses Ahí ya se tendría Que convertir ¿Verdad? Exactamente Porque tenemos Que poner todo En términos De años Ah muy bien Ajá Dudas hasta aquí Con respecto A este problema A esto me refería Con la observación En que la tasa De interés Y el tiempo Deberían de estar En las mismas unidades Y si no Nosotros le cambiamos ¿Vale? ¿Dudas? No todo bien Entonces si fuera Igual en 25 días Tendríamos que pasarlo El tiempo A que o dividir El tiempo En días Ajá Pero ojo Esa es una excelente Pregunta ¿Por qué? Porque no hemos definido Cómo vamos a establecer Los días A meses Porque si bien Es cierto Tenemos meses Donde son 28 Que es febrero 30 O bien también Tenemos 31 Y el año Bisiesto ¿No? El 29 de febrero ¿No? Entonces La pregunta sería ¿Entre cuánto Lo tengo que dividir? Bueno Se va a asumir Que un mes En matemáticas financieras Tiene 30 días Entonces sería De 30 siempre Ajá De 30 Ya sé que ustedes Me dirían Pero hay meses Que tienen 31 Sí Pero en matemáticas financieras Se hace un estimado En que sea un mes Considerado como 30 días Ajá Sí De hecho Las tarjetas de crédito Cuando te llega A veces Tu fecha de corte Que son los días primeros Ajá Cuando hay cambios De los fechas Se te puede mover Uno o dos días Este Tu último día de pago Por Pero siempre Son En periodos de 30 Exactamente Vean Ya tenemos ahí Una relación Con respecto La matemática financiera Con algunas cosas De nuestra cotidianidad Inclusive Lo mismo pasa Cuando tenemos Nuestros recibos De teléfono Que se supone Que nos los cobran Mensual A veces Nos dicen Tienes hasta Por ejemplo En este mes Tienes hasta El 2 de abril Para pagarlo Y tú dices Pero como si Vencía antes No Porque ellos Lo consideran El mes A 30 días Entonces quizás Por ahí Se desfasa Un poquito Ajá Es correcto Bien Ahora Recuerden Que nosotros Tenemos Tres fórmulas Principales En el interés Simple Y la que voy A utilizar Es la primera Que anotamos De la otra Presentación La cual dice Que el interés Es igual Ajá Al capital Por la tasa De interés Por el tiempo Estamos de acuerdo Sí Ok Y esto va a ser Igual Déjenme ponerlo En otro color Nos quedaría Como va a ser El capital Sería 200 mil Exactamente Por 0.036 Ajá Por 4 Por 4 Exactamente Sale Y bueno Ya nada más Nos restaría El encontrar Quién sería Esa expresión Ajá Y le ponemos Y le ponemos Las unidades Monetarias ¿Sale? Entonces sería De interés Se debe De pagar 28 mil 800 pesos ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No Todo bien Ok Terminen de anotarlo Por favor Para que podamos Continuar No está difícil Nada Hay que Entender bien Los datos De nuestro problema En cuanto Saber Cómo Sacar Los datos Exactamente Dígame Los 28 mil 800 Es el El Interés Que se va a pagar Por el préstamo De 200 mil Exactamente Ok Ok Es como Nuestra penalización Porque pedimos Un préstamo Cuando no teníamos Nada Ok Muy bien Ok Bien Voy a continuar A reserva Que alguien Me comente Lo contrario Está bien Profe Ya Continuamos Entonces Déjenme duplicar La diapositiva Y voy a colocar En este caso Número 2 Profe Haremos ejemplos ¿Verdad? Es que no me quedó Muy 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 claro Sí Ahora estamos A seguir haciendo Más ejercicios Bien Determine El monto Y el interés Que se recibe Al cabo De dos años Si he invertido 900 mil pesos Ah Espérame Si me cerro aquí La hoja Ok Al 7.5 Por ciento Mensual ¿Sale? Bien Ok Dice aquí Determine el monto Y el interés Entonces tenemos Aquí dos incógnitas La primera Sería el interés Y la segunda Sería el monto ¿Sale? Si lo quieren poner Primero el monto Y después el interés No hay ningún problema Finalmente Son las dos cosas Que nos hacen falta Bueno ¿Qué capital tenemos? El capital que tenemos Sería en este caso 900 mil ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No Ok Ahora Dice que es 7.5 Por ciento Mensual Entonces Ojo Aquí tendríamos Que va a ser 7.5 Sería aquí 7.5 Si lo transformamos Al número Entre 100 Y esto me queda 0.075 Mensual Ahora El tiempo ¿Cuánto es? Dos años Dos años Y si se dan cuenta No coincide El tiempo Con la tasa De interés ¿Sí o no? ¿Se puede manejar Como 24 meses? Exactamente ¿Sí o no? Porque tenemos Que ver Cuál es la equivalencia De esos dos años A meses Entonces ¿Están de acuerdo Que esto es igual? Ojo A veces Es un error Muy común Colocar Que dos Es igual A O sea Dos años Es igual A dos meses O sea Se pone Se toma Como si hubiese sido El dos No es así Tenemos Tenemos que ver Cuál es la transformación De los dos años En términos de meses Entonces en efecto Como nos dice Samuel Son 24 meses Y ya coincide Nuestra tasa de interés Con respecto al tiempo ¿Vamos bien hasta aquí O ya nos confundimos? Está bien Ok Perfecto Entonces El interés Recordemos Es el capital Por la tasa de interés Por el tiempo Entonces tendríamos Tendríamos que multiplicar En este caso 900 mil Multiplicado Por 0.075 Multiplicado Por 24 ¿Sale? Y entonces Nos quedaría Que el interés Va a ser igual Déjenme aquí Utilizar la calculadora 162 mil Ok ¿Sale así exacto O con punto decimal? No, exacto Ok Bien Entonces ya calculamos El interés Pero ¿Cómo calculamos El monto? Porque también Me está pidiendo El monto Pues nosotros Conocemos otra fórmula Las fórmulas Las voy a poner De color morado Sabemos que El monto Es igual Al capital Más el interés Sí Entonces Ya nada más Tendríamos que colocar En nuestra fórmula Que el monto Va a ser igual El capital ¿Quién sería el capital? Bueno pues El capital sería En este caso Los 900 mil Más 162 mil Exactamente Más 162 mil Y eso ¿Cuánto nos queda? Un millón 62 mil Exactamente Ok Ok Un millón 620 mil ¿No? No Espérame No Un millón 62 mil Ahí está Ahí está ¿Sale? ¿Duras Esa qué? No Todo bien Perfecto Y ese sería Y ese sería El monto Al final ¿Sale? Noten Como Este problema Es diferente Al que acabamos De hacer En el contexto En el que En el otro Se pidió Un préstamo Aquí se invierte Por eso Yo les decía Cuando explicaba La parte Del interés Que muchas personas Por ejemplo En Estados Unidos Ojo Aquí al cabo De dos años Ven que yo les decía Que la Colegiatura Al mes En una universidad Americana Está por encima De los 20 mil Dólares Entonces Ojo Si esto hubiese sido La cantidad Que yo invertí Ya tendría Un millón 620 mil Al cabo De dos años Por eso Muchas personas Lo que hacen Es en directo Cuando el niño Ha nacido Empiezan a invertirle Para que cuando Llegue A cumplir 18 años Tenga Un monto Más considerable Y evidentemente Solvente Todos sus gastos De la universidad Muy bien ¿Dudas? No Ok Perfecto Anótenlo Por favor Dígame Ya me hice bolas Este Ahí donde Donde sacó Donde está La multiplicación De los 900 mil pesos Por punto 075 Y luego por 24 Ahí a mí me salió Me salió Un millón 620 mil A ver Déjeme revisar Sí A ver Es 900 mil 900 mil Por punto 075 Y luego Por 24 Sí profe Sí es Un millón 620 mil A mí también Me sale Lo mismo Un millón 620 mil Por 24 Ajá Un millón 620 mil ¿No? Entonces nos faltó Aquí un 0 Un 0 Y entonces ¿Cuánto nos generaría El final? 2 millones 520 mil Es decir El monto Sería en este caso 2 millones 520 mil 520 mil 520 mil ¿Dudas muchachos? Ahora sí Ahí ya quedó Ahí ya quedó Entonces Muy bien Vamos a hacer Otro ejercicio Pero Regresando Porque ahorita son 340 Qué barbaridad Siempre se pasa Bien rápido el tiempo Entonces Vamos a hacer El otro ejercicio Cuando regresemos De nuestro receso ¿Vale? Y espero Bueno Vamos a hacer Otros tres más Y espero me dé tiempo Para dar el repaso Sobre derivadas ¿Vale? Bien Ahorita nos vemos A las 4 de la tarde ¿Vale? Bueno Para ustedes son las 5 ¿Verdad? 440 Es correcto Ok 340 En ese caso Una disculpa Yo pregunté Cómo es que teníamos Que ver el horario Pero me habían informado Que como solo es un día En el cual La mayoría Estamos en el centro Es decir Todavía no todos Cambiamos al horario Eso lo vamos a hacer El día de hoy En la transición De sábado y domingo Nos dijeron Que tenía que ser En el horario De nosotros ¿Vale? Hay temporadas Donde de pronto Nos adaptamos nosotros Al horario de ustedes Por ejemplo En el módulo que terminó Yo me adapté Al horario De los de la franja Del norte Ok Perfecto Vale Ahorita nos vemos Entonces Voy a detener la grabación Pero no voy a cerrar la sesión Gracias De nada De nada Ok